En este y otros departamentos del país por decreto presidencial, se ha orientado a honrar todo el año al multifacético poeta e insigne Félix Rubén García Sarmiento, por ser un orgullo no sólo para las autoridades locales, sino también para la Nicaragua entera, por lo que han coordinado una serie de actividades culturales, cuyo aporte poético y literario forma parte de la transformación que Darío heredó. Darío es de todos, y la verdad que el gran legado que Rubén Darío nos ha dejado a nosotros no sólo en nuestra literatura, sino también en la forma en que inculcó nuevamente esa dignidad y valor de Carabueño en la que tenemos que deslajear todos nosotros. El exaltar la memoria del poeta, con diversas actividades darianas, declamaciones poéticas, exposiciones y presentaciones varias, remarcan a estudiantes de colegios públicos, privados y a quienes visitan esta ciudad, la perspectiva de mostrar la riqueza que se posee. Un día, Francisco de Asís se ha observado, y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo, desapareció. Por nuevas montañas que recomenzaron su aguirre y su sangre. Otra vez sintió ser terror entre alarma, entre los vecinos y entre los factores. Con dables pan con los alrededores, ganar se albide el valor y el arma. En la municipalidad, en la biblioteca de esta ciudad de Granada, así como en otros sitios históricos, se exponen sus escritos y hasta esculturas creadas e inspiradas por artistas granadinos reconocidos. Ahora, mi nueva producción es prácticamente el resto de las obras que ustedes están viendo y son parte de una colección en la que me he propuesto que si este hombre vivió 49 años, que podríamos decir 49 años son un suspiro, pero no, 49 años fueron justo los años que él iba a dormir y volcaba así todo lo que él tenía en su alma. Entonces, no podemos vivir ni un minuto más que un minuto menos de lo que ya tenemos trazado, porque son creyentes. Decía que esta es una muestra, una pequeña muestra de la colección, en la que a finales del año la exposición será de 49 obras, o sea, una por año y una por año. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.